¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya son las 12. La explosión se reportaría hace apenas unas horas. Se presume que habría sido provocada por un laboratorio de drogas, lo que ha obligado a las autoridades a desplazar a los residentes. Vamos con Alberto Godínez en el... Mientras tanto, la seguridad pública es la piedra en el zapato del alcalde de Los Ángeles ante la alarmante... Paralelamente y antes del amanecer se reportó la muerte de otro sujeto, esto en el área de Vermont. Hasta ahí se trasladó Leticia Estrada con más detalles. Muy buenas tardes, Leticia, cuéntanos. Gracias, lo que se sabe esta almomerada noticia 62, tu ciudad, tu equipo. Estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Gracias, Leticia. Por otra parte, una supuesta golpiza le propinaron a un mexicano unos agentes... Y se revelan más detalles del arma utilizada en un tiroteo ocurrido en San Francisco. Y estalla el escándalo en el Centro de Servicios de Acción Chicana luego de un supuesto fraude cometido por tres altos... Y a dos días para que la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans escuche los argumentos sobre los alivios migratorios, caravanas de Los Ángeles se integran a lo que llaman un viaje de esperanza. Michelle Rodríguez amplía los detalles. Buscando estimular el voto latino para las elecciones del próximo año, el estado de Cali... En otros temas, tremendo caos se ha originado en el aeropuerto de Los Ángeles debido a problemas en el sistema. Un crimen a sangre fría tiene perturbados a residentes en Gardina. Es el segundo en menos de 24 horas. José Luis Muñoz con las imágenes. Adelante, José Luis, te escuchamos. Un lamentable suceso. Gracias, José Luis. Y mire, ponga mucha atención a esta historia. Un exagente de la DEA filtró detalles de la investigación de la trágica muerte de la diva de la banda que revelaría a quien dio la orden de matar a Jenny Rivera. Walter Peña te con los detalles. El avión explotó. Continúa la gira papal y el pueblo ecuatoriano despide con mucha emoción al Papa Francisco. Ahora pasamos con Giselle Bravo y una invitación muy especial. Giselle. Esta tarde, Noticias 62, artistas latinos de cine y televisión se... Gracias por su conclusión. Muy cierto, dice más del niño que del pobre gato. Muy bien, gracias por su sintonía. Y recuerde que hay más noticias hoy a las seis. Los esperamos esta tarde. Por favor. Gracias.